Esta camiseta esta camiseta estuvo ayer en el muro popular de Gasteiz y hoy, por desgracia, muchas camisetas como esta están manchadas de sangre por una violencia policial totalmente injustificada Algunos están empeñados en retrotraernos a escenarios del pasado con condenas injustas que pretenden hipotecar el futuro de nuestra juventud con detenciones totalmente arbitrarias e innecesarias y con actitudes y estrategias del pasado que están de sobra Y sí, hoy queremos denunciar con toda la crudeza que ello se merece que el PNV vuelve a actuar como el brazo ejecutor de la estrategia del Partido Popular Hoy el PNV vuelve a actuar como brazo ejecutor de la estrategia represiva del Estado español Y les queremos decir les queremos decir que más importante que las autocríticas sobre el pasado más prioritario es no reproducir actitudes ni estrategias del pasado en un presente que ya debería de ser diferente Si queremos construir un escenario de paz, democracia y libertad para nuestro pueblo esas estrategias y esas actitudes están del todo de sobra Y por otro lado, en la plaza de la Virgen Blanca de Gasteiz tenemos la otra cara de la moneda La cara del futuro El futuro que representan los y las jóvenes que allí están resistiendo de forma pacífica ante el acoso y la violencia policial de la herzanza Desde aquí, nuestra más sincera solidaridad y nuestro mayor abrazo, nuestro más cálido abrazo a todos esos jóvenes y a todas esas jóvenes que están sufriendo ahora mismo la violencia de la herzanza Y queremos decirles Y queremos decirles que ellos y ellas son el ejemplo a seguir Son el ejemplo a seguir porque nos están mostrando el futuro Están abriendo de par en par las puertas al futuro de este pueblo Con nuevas formas de lucha demostrando que es posible que es posible retomar viejos sueños y llevarlos a la práctica mediante nuevas formas de lucha Están demostrando ejemplarmente que todo ello es posible Y les animamos a ellos, a ellas y al conjunto de la sociedad vasca a seguir en ese intento a seguir persistiendo en la resistencia civil para abrir nuevos escenarios en nuestro pueblo Y creemos que todo no está perdido ni mucho menos Y por eso a aquellos que todavía persisten en actitudes y estrategias del pasado a esos mismos que hoy mismo a la mañana continúan en estrategias y actitudes del pasado les decimos que todavía tienen una oportunidad y que aquí está nuestra mano tendida para ello Es posible Si quieren pueden con nosotros y nosotras unirse a nuestro esfuerzo para abrir las puertas al futuro de la paz, la democracia y la libertad de Euskal Herria No es tiempo para la sumisión al Estado No es tiempo para plegarse al Partido Popular Es momento de hacer una con la sociedad vasca con lo que nos demandan los ciudadanos y las ciudadanas de Euskal Herria y hacer el camino hacer la vía vasca hacia nuestra libertad hacia la soberanía plena y la democracia para Euskal Herria Si hay voluntad es posible y aquí está junto con nuestra denuncia más cruda y más directa nuestra oferta también más honesta y más sincera ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!